Si señor, vamos a ver eso que se llama Cuantos bailamos hace años con esa rola, cuantos no la conocemos Se llama un millón de rosas para ti, solamente para ti mi amor Vamos a ver la charla Cuantos bailamos hace años con esa rola Una chica muy linda, que vive en mi avenida, no se fija en mi Ay, ella es una estrella, es la chica más bella, me robó el corazón Si quisiera decirle tantas cosas, robaría un beso de su boca, de sus labios rojos Si pudiera, bajaría yo las estrellas, moriría mil rosas bellas, y un millón de rosas para ti Música Yo quisiera decirle tantas cosas, robaría un beso de su boca, de sus labios rojos Si pudiera, bajaría yo las estrellas, y un millón de rosas para ti Música Hay una chica muy linda, que vive en mi avenida, no se fija en mi Ay, ella es una estrella, ay, ella es una estrella, es la chica más bella, me robó el corazón Si quisiera decirle tantas cosas, robaría un beso de su boca, de sus labios rojos Si pudiera, bajaría yo las estrellas, y un millón de rosas para ti Música Música Yo quisiera decirle tantas cosas, robaría un beso de su boca, de sus labios rojos Si pudiera, bajaría yo las estrellas, y un millón de rosas para ti Música Bueno pues, algo de bachata, para todo mi gente